Alimentación y suplementación con probióticos, dos cosas que pueden cambiar tu ansiedad y tu depresión. Quédate para escuchar. Hoy te tenemos un live súper interesante. Vamos a estar la doctora Valentina Serna y yo hablando acerca de la conexión que existe entre tu intestino, tu microbiota y tu salud mental. Antes de empezar, te quiero recordar a invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si ya estás suscrito, dale clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos y los casos que te estamos trayendo cada semana. Hoy miércoles, como les habíamos contado, vamos a estar hablando acerca de la importancia de mirar, de revisar la salud del intestino, el estado de nuestra flora intestinal en conexión con salud mental. Ustedes seguramente ya se han estado con nosotros en algunas de nuestras otras transmisiones y también si nos siguen en redes se han podido dar cuenta que hablamos mucho de la importancia del reconocimiento de toda la salud intestinal en conexión con salud mental. Particularmente cuando hemos estado hablando de temas como de ansiedad y depresión. Hoy seguramente de pronto la doctora Valentina Serna, que ya en un momentico se las voy a presentar, nos hablará de otras cosas. Pero nosotros particularmente son dos temas que trabajamos mucho, como les he contado también, porque el tema de la ansiedad y la depresión son temas que he tenido que trabajar muchísimo, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal y en ese camino de búsqueda para ayudarme y después también como para integrar conocimiento para el trabajo que hago en consulta. Empecé a descubrir ya hace varios años y a investigar acerca de la importancia de ver el tema fisiológico, por decirlo así, en relación con la conexión mental. Yo soy psicóloga y soy coach en nutrición holística y desde el punto de vista de la psicología, cuando estudié y cuando empecé a ejercer en el campo clínico, nunca jamás nos enseñaron ni se resaltó la importancia de cómo revisar ese componente fisiológico. Digamos que de alguna manera lo que nos decían era si el paciente ya presenta muchísima ansiedad o depresión al psiquiatra y el abordaje de la psiquiatría en ese entonces era muy de la depresión ya crónica o mucha ansiedad puede estar particularmente la depresión, puede ser el reflejo de un desbalance, por decirlo de alguna manera, en la química cerebral de las personas. Un ejemplo del que se hablaba mucho y fue por donde digamos que empezaron estas investigaciones, era hablar de la deficiencia o niveles bajos, por ejemplo, de serotonina en el cerebro. Y entonces lo que hacen la mayoría de psiquiatras y sobre todo antes, siquiera esto era más o menos lo único que se hacía era recetar medicamentos antidepresivos que la mayoría son inhibidores de la recaptación de serotonina, cosa que se permite que haya un flujo más abundante, por decirlo así, porque no estimula la producción de serotonina para que esté más disponible, para que la gente pueda subir su estado de ánimo. Esto dicho más como en cristiano, ¿qué quiere decir? Digamos que el abordaje desde el punto de vista fisiológico ahí era muy de simplemente trabajar como con la química cerebral, pero que empieza a pasar, que empiezan a llegar investigaciones y nuevas perspectivas, como por ejemplo la de la psiquiatría integrativa que dicen, no, un momento, hay que mirar otras cosas a nivel fisiológico. Entonces, revisemos cómo está el azúcar en la sangre, revisemos cómo están las hormonas y revisemos, y aquí digamos que ponen un foco de importancia grande, cómo está el intestino, cómo está la salud de la flora intestinal y revisemos lo que se denomina ahora el eje intestino-cerebro, que es lo que hoy la doctora Valentina nos va a explicar un poco más. Entonces, se las voy a presentar, ya ella les contará un poco acerca de su trabajo. Ahí estás, Valentina, bienvenida. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. Realmente estoy, me siento muy afortunada de poder hablar de esto. Es un tema que llevo estudiando ya un buen tiempo y pues es un tema que me apasiona muchísimo, muchísimo. Precisamente con lo que tú estabas hablando del tema como de psiquiatría y de los antidepresivos, precisamente tuve la oportunidad de trabajar en investigación en un hospital en Cali muy reconocido que se llama La Valle de Lili, Fundación Valle de Lili, y pude hacer una presentación de todo el tema de eje intestino-cerebro a los psiquiatras y creo que fue pues controversial, pero pues yo creo que ese es el futuro y de alguna manera pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, me encantaría como hablarles un poquito más de qué se trata y cómo son las vías de comunicación. Súper, Valentina, gracias. Una cosa que, Valentina, yo estábamos conversando cuando estábamos planeando el encuentro de hoy con ustedes era, bueno, ¿qué es exactamente el mensaje que queremos transmitirle? Y yo le decía, mira, nosotros mencionamos y muchas veces ya digamos que gracias a Dios se está convirtiendo un poco más común, más normal escuchar acerca de eso, de la conexión que existe entre el intestino y el cerebro y entender qué es lo que está sucediendo ahí. Pero digamos que se ha quedado un poco en eso, en que simplemente está mencionado y en que nos dicen que ahí hay una conexión, que los temas de salud mental están relacionados con eso, pero digamos que creo que todavía no se ha entendido qué es lo que exactamente está pasando, cómo, por qué, qué es lo que está sucediendo entre el intestino y el cerebro que influye lo que esté allí pasando en el estado de ánimo en el que estamos y en general la salud mental, porque no solo, yo les decía, o sea, un tema que yo trabajo mucho en consulta es el tema de la ansiedad particularmente y todavía más puesta en el contexto como de la relación que tenemos con el alimento, pero esa conexión, o sea, se ha escrito en muchísimos otros campos, como por ejemplo el autismo, el déficit de atención, mal llamado déficit de atención. Entonces, la idea es que tú, Valentina, por favor, nos cuentes y me encanta además esto y es como esta combinación que estamos haciendo hoy, ves, porque yo de todas maneras, digamos que conozco bastante el tema, pero estoy hablando todavía desde la perspectiva de una psicóloga. Tú eres médico, entonces lo valioso de que estés acá es que tú, que eres médico, nos puedas contar qué es lo que está pasando ahí, por qué hay que prestarle atención a eso y ya entendiendo un poco qué es lo que está pasando ahí, por qué entonces sí o no es importante tomar probióticos y es por eso que estamos haciendo también esta transmisión en el contexto de Vitaviosa. Vitaviosa es un probiótico que está en Colombia, bueno, hay en muchas otras partes del mundo, pero en este momento digamos que en Colombia cada vez está siendo más reconocido. Yo llegué a él gracias a mi médico, me gustó muchísimo el producto, vi unos resultados maravillosos y por eso ahora lo recomiendo mucho a mis consultantes. Entonces, pues nada, esa es la idea y entonces te dejo la palabra, Valentina. Vale, muchísimas gracias, Olga. Me gustaría los que puedan que estén escuchándome en este momento, que cojan un papel y un lápiz o simplemente que se concentren por cinco minutos, que esto va a ser realmente la parte más científica y médica de todo lo que vamos a hablar. Lo que quiero que se lleven en una sola imagen es que el intestino está conectado con la microbiota, la microbiota está conectada con el intestino y de esta manera se relacionan con el cerebro. El cerebro está conectado con estas dos cosas, o sea, todo se genera como un círculo entre el intestino, microbiota, microbiota, intestino, intestino, cerebro. Es un círculo entre ellos que es como una dirección bidireccional. Eso es el eje intestino-cerebro, una comunicación bidireccional. Entonces, el cerebro se comunica por medio del intestino por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? El sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es mandar señales al intestino para modificar o cambiar o generar respuesta irregular la motilidad, la secreción, la permeabilidad y de manera indirecta la microbiota. ¿Cómo me refiero con manera indirecta? Por ejemplo, se ha visto asociado en los estudios que los niños que han sufrido estrés, por ejemplo, de manera temprana, tienen alteración en la microbiota. ¿Cómo ven esto? Por la materia fecal, ¿vale? Entonces, después de tres días de abandono por la mamá, eso en los primeros meses de vida se puede ver cómo a los tres días cambia la flora intestinal por medio de la materia fecal, ¿vale? Ahora, ¿cómo se comunica la microbiota y el intestino con el cerebro, ok? Realmente, vías principales. Entonces, las tres vías principales son neural, inmune y neuroendocrina, ¿vale? Esto, digamos que esas tres principales vías, las vías más comunes son dos. Es el nervio vago, uno, y dos, las terminales nerviosas espinales. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que está la microbiota y ellas van a secretar sustancias, ¿cierto? Y de acuerdo a estas sustancias, esas sustancias se pueden unir a células específicamente gastrointestinales, como son las células enteroendocrinas, las células enterocromáfines, o pueden irse a nivel sistémico, pasar la barrera hematocefálica y entrar así de esta manera al cerebro. Bueno, digamos que esas dos alternativas, que solamente tengan una, que actúen a nivel local por medio de estas células gastrointestinales, o actúen a nivel periférico, vayan a nivel sistémico, la hematocefálica y afecten el cerebro, ¿ok? Entonces, lo que se ha visto, digamos que a nivel experiencial y lo que se ha visto en los estudios, es que al haber una alteración de la microbiota, como ustedes saben, la microbiota de alguna manera lo que hace es, además de secretar sustancias, aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, digamos, ayuda a la producción de ciertas vitaminas o minerales, realmente su función principal es ser un protector, es un protector de la barrera, y cuando hay un cambio de flora, lo que va a empezar a haber es una disbiosis intestinal, que realmente lo que quiere decir es que hay un aumento en la permeabilidad intestinal, y esto lo que va a surgir es que haya más probabilidad de que las toxinas dejen de estar en el lumen intestinal y haya una translocación a la parte sistémica, o se vayan, digamos, por así decirlo, a la sangre y al cerebro. Hay una médica que me encantaría a los que realmente estén muy interesados en el tema que la sigan y la lean, que se llama Natasha Campbell, ella es una médica neuróloga, especialista en nutrición humana, que pues, por cierto, al hijo le diagnosticaron autismo cuando tenía tres años, y ella lo que, digamos que esto que yo acabo de explicar, que es esa translocación de toxinas que se van al cerebro, lo que ella empezó a llamarle a esto se llama GAP and Psychology Syndrome. Aquí lo estoy escribiendo. Eso es súper importante, realmente para mí ella fue como mi primer acercamiento a este tema, y hoy en día creo que todavía sigue siendo como, cada vez que tengo una duda, voy al libro de ella y leo acerca de lo que ella escribió, y es realmente muy interesante porque ella asocia que los, primero, que las personas con dislexia, dispraxia, esquizofrenia, autismo, depresión y ansiedad, en general todos tienen una cosa en común, y es que no han tenido o tienen alguna alteración gastrointestinal, y de alguna manera también tienen otra cosa en común y es inflamación, entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a haber toxinas que en vez de estar en el lumen intestinal, se pasan a nivel sistémico y al cerebro? Lo que empieza a pasar es inflamación y se empiezan a generar citoquinas pro-inflamatorias, que lo que van a hacer y lo que se ha visto a nivel cerebral es que generan activación de la microglía y además aumentan la actividad de la amígdala, ¿sí? Entonces, todo esto se da simplemente por un aumento de la permeabilidad, entonces, digamos, así como las bacterias benéficas secretan sustancias benéficas, las bacterias patógenas secretan sustancias inflamatorias o patógenas, entonces, estas sustancias que ellos secretan, pues va a producir inflamación, ¿sí? Es más, la pared bacteriana de ellos, que se llaman lipopolisacárido de la pared bacteriana, genera inflamación y esta inflamación es lo que va a activar la microglía y va a hacer que también se aumente la respuesta como inmediata de la amígdala. Entonces, ella, digamos que lo que ha visto en estos, en general, haciendo una generalización porque no es en todos los pacientes, es que las personas con autismo, con esquizofrenia, disfrazia, dislexia, depresión y ansiedad, en general tienen alguna alteración gastrointestinal y niveles altos de toxicidad en su cuerpo por medio de esa alteración de la microflora. Y por eso mismo, ya en este momento, pues puedo entrar al tema de qué hay que hacer o qué se puede hacer. Entonces, realmente es muy importante tener en cuenta, uno, el tema de la alimentación, cómo llamamos la alimentación, porque precisamente son nuestros estilos de vida, la alimentación, los antibióticos o los medicamentos que tengamos, que pueden alterar esto, por ejemplo, se ha visto que la metformina, la microbiota intestinal y algunos inhibidores de la bomba de protones hacen exactamente lo mismo, pueden alterar un poco la flora intestinal y así ciertas cosas que comemos, como el azúcar refinada, como los productos refinados, también alteran la flora intestinal. Eso es un punto y es pues nuestros estilos de vida. Y la otra forma, digamos, es que por medio de una dieta rigurosa para estos pacientes, realmente es una dieta súper exigente inicialmente, asociado con el uso de probióticos, pueden hacer que se regenere esta barrera y además que se empiecen a eliminar las toxinas que hay en exceso en el cuerpo para desinflamar todo el, digamos que sistémicamente y pues en este caso el cerebro. Súper, gracias. Exactamente ese era como el detalle al que quería que llegáramos, porque creo que cuando no hay un poquito más de profundidad como el que tú nos acabas de compartir, Valentina, creo que la gente todavía no entiende lo importante que es como de verdad cubrir, como digo yo primero, como lo básico es, que es cuando yo digo, cuando yo estoy trabajando un tema de ansiedad con alguien en consulta, por supuesto que tengo pues el convencimiento que hacer técnicas de trabajo, por ejemplo, de regresión, de relajación, incluso trabajo de desactivación de la respuesta de estrés de la amígdala a través de, por ejemplo, ejercicios de respiración, yo sé que eso va a servir, pero voy a seguir, si yo sigo avanzando, enfocándome solo en eso, voy a seguir yendo en contracorriente, si desde el punto de vista fisiológico tengo permeabilidad intestinal, yo puedo, entonces yo por eso siempre planteo que en términos de salud yo no puedo hablar de salud mental sin entender o considerar ese componente fisiológico y al revés tampoco puedo hablar de salud física y estamos hablando acá yo no solo de salud del aparato digestivo, sino cualquier otro tema de salud si yo no contemplo qué es lo que está pasando a nivel emocional, no solo porque tengo un entendimiento integral de la salud como una persona además que tiene digamos que una perspectiva muy espiritual de cómo funcionamos los seres humanos, pero además es porque es que estos son temas de ciencia como les está explicando Valentina y esto, yo sé que a veces el tono de voz que uso suena un poco como un regaño, pero lo que en realidad creo que mi tono de voz se pone así es porque a mí esto me emociona y es porque lo que nos está dando es una oportunidad de empoderamiento muy grande porque la gente que piensa por ejemplo que no se le va a quitar la depresión a menos de que esté en un tratamiento antidepresivo por el resto de por vida está subyugado a eso, pero si yo sé que cambiando mis hábitos de alimentación y que haciendo un trabajo acompañado de un profesional que sepa que tengo que hacer por ejemplo para reparar esa pared o ese tejido intestinal, pues entonces ahí el poder no está en el antidepresivo sino que el poder está en las decisiones que yo todos los días estoy tomando frente a los hábitos de vida que estoy escogiendo. Entonces, muchísimas gracias Valentina, lo vamos a dejar aquí, como se dan cuenta creo que fuimos y Valentina muchísimas gracias, fuiste súper clara, pero uno acá podría seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, sobre todo cuando están con dos personas que aman y están tan engolosinadas con lo que hacen, pero vamos a dirigirnos a las preguntas. Entonces mira, acá dicen Valentina, están preguntando el uso de probióticos, ay mira, esta pregunta la habíamos hablado tú y yo, el uso de probióticos es antes de las comidas o acompañándolas o luego, cuéntales tú un poquito, porque tú y yo tuvimos esta discusión, ¿qué es lo que tú has observado? Y yo les voy a contar un poco qué es lo que yo he observado. Pues mira, realmente digamos Natasha Campbell inicialmente no lo da ni siquiera con comidas, ella lo puede dar en ayunas, o sea digamos se toman un caldo y después el probiótico. En la experiencia que yo he tenido al haber trabajado con un médico de medicina integrativa, yo ahorita pues además me estoy, estoy haciendo las películas de medicina integrativa, lo que yo he visto digamos en mi experiencia personal es después de las comidas, y es porque si el pH del estómago está muy ácido y estás consumiendo bacterias vivas, pues porque eso es un probiótico, bacterias, microorganismos vivos, lo que puede pasar es que no todas puedan vivir, sobrevivir al pH tan ácido del estómago, entonces por eso digamos lo que yo sí recomiendo es comer algo y después tomarse el probiótico. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en efecto digamos que la parte más, más, más ácida de nuestro cuerpo es justamente el estómago, o sea el pH del estómago, de un estómago además sano, debería estar entre 1 y 2, que es lo más ácido en la escala del pH. Ahora, sin embargo, porque Valentina ya tuvimos esta discusión, porque yo en un mensaje que le dejé, le decía que yo la mayoría de las veces he recomendado a mis consultantes a que se tomen el probiótico primera hora en la mañana y antes de dormir, y eso ahí el estómago digamos que está un poco vacío, sobre todo por la mañana en ayunas, y entonces yo estaría en contra de lo que está diciendo Valentina. Entonces, ojo, lo que ella está explicando tiene absolutamente todo el sentido desde la lógica fisiológica de cómo funciona el cuerpo. Sin embargo, aquí entra un tema del cual yo también hablo muchísimo, que me parece que es muy importante tener en cuenta también, y es ir acorde a la intuición, tanto de la persona y de lo que le va funcionando, y digamos que en mi caso, de la mía. Yo siempre describo que el trabajo que yo hago es una combinación de toda la parte de la psicología con el tema de la nutrición holística, pero hay un componente que yo trabajo que se llama intuición médica, y eso qué quiere decir, y es que de alguna manera yo recibo como una intuición, una sensación que me da información acerca de cómo puedo ayudar mejor a la persona que tengo enfrente y por alguna razón muchas veces como recibo la información es recomendar eso, que lo hagan antes y después de la comida. Qué quiere decir esto? Tengo yo razón o tiene Valentina razón? Creo que es una mezcla de las dos cosas y la respuesta sería entonces que lo mejor y que es un poco lo que también le recomiendo a las personas con las que trabajo es que empiecen de pronto con como yo lo indico, pero después vayan experimentando porque en últimas, digamos que el que a la última palabra de cómo funciona mejor es el cuerpo en otros momentos del día para ver cómo les viene mejor. Listo. Continuamos con. Mira, con 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 otras preguntas. Esta y la voy a contestar primero y tú quiero que tú me digas qué opinas de esto, Valentina. Aquí me están diciendo cómo saber cuál es el probiótico que necesito. La respuesta a eso desde como yo lo entiendo es tienes que hacerte un examen de materia fecal que cuesta un dineral para que te hagan un análisis de saber exactamente cuáles son las cepas que te están haciendo falta. Entonces un poco más económico que eso es por ejemplo poner al cuerpo a prueba rotando probióticos. Yo como les decía casi siempre cuando sé que mis pacientes pueden acceder a Vitaviosa, les pido que inicien con ese probiótico porque me encanta porque me ha dado muchísimos resultados, pero después les digo vayan rotándolos y fíjense que cuando los compren en la en la donde está escrita la composición vean cepas distintas para exponer el intestino a distintas cepas. A veces puede ser tan obvio como que la gente se lo toma y me dice mira no me ha hecho absolutamente nada. No siento ningún cambio en mi digestión. No siento ningún tipo de mejoría o incluso puede pasar que sienten que se agravan de pronto algunos síntomas y eso puede querer decir entonces de pronto que ese probiótico en particular no es el que les conviene no necesariamente porque les esté haciendo daño sino porque no es esa la cepa que les está haciendo falta. ¿Cómo lo verías tú ahí Valentina? Pues mira, para los que no saben yo me dedico sobre todo al tema de nutrición y prevención en salud y lo que yo les digo siempre a mis pacientes es que se vuelvan detectives. Entonces lo que quiero decir con esto un poquito sin ser paranoico es que cada vez que comes un probiótico te pongas a leer qué dice. Entonces mi recomendación basado en lo que tú estás diciendo Olga un poquito recalcándolo es uno más allá de rotar el probiótico que en algún momento puede ser necesario es que el probiótico que compren tenga mucha variedad de cepas pero además tenga una cantidad en millones que sea necesaria para que el efecto sea terapéutico. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, para infecciones vaginales, para el tema de tratamiento también coadyuvante para el licobacter pylori, para depresión, se ha visto que la dosis necesaria por día tiene que ser mayor a 10 a la 9, ¿vale? Si no es eso entonces de pronto lo que tú dices es que no les hace nada porque es que están tomando una dosis insuficiente de probióticos. Entonces mi recomendación es esa y es que sea 10 a la 9 o más o menos hasta 10 a la 11. Eso es lo que se ha visto que es un rango terapéutico, eso es como 100 mil millones más o menos, que si no me estoy mal. Exactamente. Me encanta que hayas usado la palabra terapéutico porque, por ejemplo, cuando yo he hecho otras transmisiones hablando de flora intestinal o cuando he colgado artículos en la página web, un comentario que me hacen mucho es, pero si estás hablando de que lo que necesitamos es probióticos, ¿por qué no, por ejemplo, obtenerlos de alimentos fermentados? Y siempre lo que contesto es, sí, es maravilloso. Un paso importante que incluso Natasha Campbell lo dice y hace parte de su protocolo en el Gut and Psychology Syndrome es consumir alimentos fermentados como el chucrut, como la kombucha, la kombucha, pero si yo ya tengo el intestino comprometido, si yo ya tengo disbiosis intestinal, eso me va a ayudar, pero no es suficiente. O sea, tal cual lo dijo Valentina, tiene que haber una dosis terapéutica, es decir, lo suficientemente elevada para que en efecto en ese momento haya un cambio. Puede que después de un tiempo que se haya recuperado un poco la situación, ya pueda, digamos, de alguna manera hacer mantenimiento a través de la alimentación y las comidas fermentadas, pero en principio tiene que haber una suplementación. Listo, ¿por cuánto tiempo es recomendable consumir probióticos? ¿Qué nos dices, Valentina? A ver, los estudios, las revisiones sistemáticas y los estudios aleatorizados controlados que se han hecho con los probióticos a nivel clínico con humanos, en general se han visto mayores beneficios cuando se dan por más de cuatro semanas, yo diría que el ideal es mínimo ocho semanas, o sea, dos meses de consumo de probióticos y lo que la gente muchas veces además le pasa es que deja de consumir probióticos y vuelve a tener los síntomas. Quiere decir que para mí simplemente es de esas cosas que uno debería tomar hasta el día del velorio. Sí, mira, de acuerdo total, yo cuando empiezo a trabajar el tema en consulta y me preguntan eso, yo les digo, ¿sabes qué? Te voy a pedir que por lo menos de verdad, de verdad, trates de comprometerla a hacerlo mínimo por seis meses, pero yo también lo tomaría como un hábito de vida, ya que no todos los días me lo estoy tomando, listo, pero que de vez en cuando, si lo dejé, que vuelvan y retomen, que vuelvan y retomen, que cuando estén por ahí encuentren un buen producto, que lo compren y lo traigan y lo sigan consumiendo. Listo, mira, aquí hay otra pregunta que también me encanta, nos pregunta, ¿qué se me hizo? ¿Dónde estás? Jimena dice, ¿qué opinan de la glutamina? Y ahorita quiero que también nos digas tú, Valentina, la glutamina también es importante, es un aminoácido que ayuda mucho, se ha mostrado que ayuda mucho en la reparación de los tejidos del aparato gástrico, entonces sí, es una buena suplementación. Lo que yo digo es, si definitivamente el intestino está muy comprometido, creo que lo más conveniente definitivamente es buscarlo como a manera de suplemento y generalmente se prescribo, el que hay que buscar es L, glutamina, L, glutamín, pero también esta es otra de esas cosas que yo puedo obtenerla a través de la alimentación. Entonces, si yo le quito, digamos que espacio en mi alimentación, cosas que no me están alimentando mucho, como no sé, el pan o los paquetes o el arroz y la pasta, y me enfoco en ese periodo terapéutico de recuperar mi intestino con alimentos que tengan una buena concentración de glutamina, pues entonces por ahí también puede resultar la cosa. No, personalmente no tengo mucho que decir, no he leído estudios clínicos de la glutamina, no sé realmente qué tan terapéutico sea o no, en este caso tengo que decir que mi respuesta es que no sé. Vale, súper. A ver, déjame ver, ¿cómo saber cuál es el probiótico que necesito? Bueno, creo que, creo que hasta esas son las preguntas que tuvimos por hoy. A ver, espera, ah, no, mentira, 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 mira que hay una más. Catalina dice, saludos especiales, ¿es aconsejable el uso tópico de los probióticos? Y si es así, ¿en cuáles ocasiones se podría usar? Yo voy a decir una cosa cortitica, pero te lo voy a dejar, Valentina. Sé mucho, por ejemplo, que cuando hay infecciones vaginales ayuda mucho el uso tópico de probióticos. Dinos, cuéntanos. Precisamente hice una presentación aquí en Vitaviosa del uso de probióticos intravaginales. Realmente se ha visto que el uso recurrente de fungicidas intravaginales lo que va a quitar es los síntomas, pero no va a hacer que se quite la recurrencia de las infecciones. Entonces, lo que está pasando es que si hay una disbiosis intestinal, normalmente hay una disbiosis vaginal. Eso lo que quiere decir es, hay alteración de tu flora intestinal, probablemente haya alteración de tu flora vaginal. Entonces, realmente sí recomiendo el uso de probióticos intravaginales. Los efectos adversos básicamente no hay. Entonces, bienvenidos sean. Yo diría que por lo menos ocho días intravaginales, ¿vale? Sí, súper recomendado. Además del uso vaginal, no he leído mucho del uso tópico. Experiencialmente sé que sirve para prevenir infecciones. Entonces, eso es en cuanto a mi experiencia, más no desde la parte teórica de los estudios clínicos. Una cosa, y esto es más un tema intuitivo mío y quiero que tú me digas qué piensas, pero siempre he tenido la idea de que si haces probióticos intravaginales, eso puede ayudar para las personas también, para las mujeres que tienen cistitis recurrentes también. Sí, así es. Infecciones vaginales, infecciones del tracto geniturinario, sí, puede servir. Ok. Yo he leído estudios que sí se asocian, y además también el consumo de probióticos orales e intravaginales puede ayudar para las infecciones urinarias. Súper. Bueno, como siempre les digo, y I already did that one. Vamos a, dime, dime. Quiero un poquito hacer énfasis. Dime. Qué pena, qué pena interrumpirte, quería hacer un poquito de énfasis de por qué yo trabajo en probióticos antes de trabajar en Vitaviosa. Me gusta Vitaviosa, voy a hacer un poquito, dos segunditos, y es, yo comencé con Vitaviosa porque tengo unas mellizas pequeñas, y me encanta que se lo pude dar a ellas desde que tenían como seis meses, lo recomiendo muchísimo en niños, y me gusta porque tiene muchas cepas, tiene ocho cepas diferentes de bacterias, y tiene una cantidad en millones adecuada para que sea una dosis terapéutica. Súper. Sí, mira, ahora que lo dices, también me haces pensar en mi hija. Yo empecé a tomar Vitaviosa mucho antes de haber quedado embarazada, cuando estaba en el proceso de sanar mi aparato digestivo y trabajando mis propios temas de ansiedad y de depresión. Esto fue hace ya, de verdad, mucho tiempo con mi médico. Después lo continué consumiendo. Cada vez que vuelvo a Colombia lo compro, vuelvo y como que me doy mi dosis de Vitaviosa, pero también se lo di a mi hija. Juno nació por cesárea, y los niños que nacen por cesárea, al no tener contacto con la vagina de la mamá, no tienen la misma colonización bacteriana que los niños que sí. Entonces yo he tenido que ayudarla porque ella también, y se ha notado, digamos que ha presentado temitas de algunas intolerancias a los alimentos, alergias en la piel, y la hemos ayudado dándole probióticos. Y uno de los que le encanta, porque se lo dimos desde que estaba chiquita, es el Vitaviosa, por lo que tú dices, es fácil de tomar porque no es una pastilla. Entonces ella, literalmente a la Vitaviosa le dice, me dejas mis bichitos de tomar, por favor. Así es. Listo. Bueno, vamos a dejarlo acá. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Como siempre les digo, recuerden que si quieren profundizar, pueden escribirnos, pueden escribir a Vitaviosa, de pronto Valentina ahí va a estar pendiente de esas preguntas, pueden escribirnos a nosotros directamente, a Juno Health and Wellness, si hay una pregunta que yo no pueda contestar desde el punto de vista médico, tenemos por eso hoy una persona muy conocedora del tema, que es médico, y yo puedo referirle las preguntas a Valentina para que nos ayude, para lo que yo no les pueda contestar, pero recuerden, nos pueden escribir por nuestra página de Facebook, por nuestra página de Instagram de Juno Health and Wellness, y estén atentos porque pronto en el canal de YouTube, para quienes no pudieron estar aquí hoy, va a quedar el link de la presentación de hoy para que puedan verla. Muchísimas gracias Valentina, ojalá, me encantó, me encantó, me encantó, o sea, lo tienes el tema clarito, porque es que la gente dirá, pero pues obvio porque es médico. No, es que ese es el tema, hay muchísimos doctores que no tienen ni, ni, o sea, cero conocimiento de esto, entonces. Cuando yo estudié, cuando yo estudié, nunca me hablaron de los probióticos ni de la flora intestinal. No, es que es un tema que no, ni en medicina, ni en psicología, ni en psiquiatría, bueno, psiquiatría es una de las ramas de la medicina, pero nunca nos hablaron de estas cosas, y la verdad es que la literatura que hay ahora con seriedad de investigación es abundante y con evidencia de que se dan cambios. Entonces recuerden, salud mental y salud intestinal, así, están pegaditas. Pues nada, una vez más, muchas gracias, esperamos volver a tenerte acá. Si quieren, si tienen, dime. Si tienen preguntas, las personas, algo médico, algo médico pueden escribir por el Instagram de Vitaviosa, que es a Vitaviosa Colombia. Perfecto, ahorita lo que nosotros vamos a hacer es que aquí en los comentarios, este live va a quedar por ahora en la página de Facebook de Juno Health and Wellness, pero yo ahí pongo tanto nuestras redes como las de Vitaviosa por si quedan con preguntas para que puedan, pues puedan indagar. Bueno, ahora sí me despido de verdad, verdad. Mil gracias, Valentina, mil gracias a todo, y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a la doctora Valentina Serna de Vitaviosa. Si quieres aprender un poco más acerca ya del tema específico de ansiedad, tienes que ver este video. No te olvides también de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Mente, cuerpo y alma, los tres lentes que necesitas para entender a tu salud. Mắc, paper y alma, con going al espacio para증 Mitecto, Esperoisen. M Aloys hit el喉�. Mata.